Según versiones de Curiosos, el sujeto que atacó al inspector vestía sudadero negro y tenis negros y sin mediar palabras, disparó sin piedad hasta lograr su cometido. La víctima, que no pudo identificarse, fue trasladada en estado agónico a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, en donde, pese a los esfuerzos de los paramédicos, no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Al ingreso de este centro hospitalario, falleció. Este hecho será investigado por fiscales del Ministerio Público para dar con los responsables. Gracias por ver el video.